La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé desaceleración económica regional para el año 2023. Y un par de sugerencias ya de acciones, pero al final vamos a hablar un poco más de eso. La importancia de expandir el espacio fiscal para dar sostenibilidad a mayores demandas de gasto social. Aquí la importancia es poder seguir acomodando los gastos sociales tan necesarios en esta crisis social prolongada, como lo caracterizamos en el programa social que lanzamos hace unas tres semanas. Y también el tema de la inversión pública se ha caído, que se ha caído muchísimo. Entonces, un mensaje de evitar ajustes fiscales prematuros y otro mensaje de equilibrar los desafíos que imponen en corto plazo las restricciones macroeconómicas. Porque ahí el acto complejo que tienen los países, los gobiernos y en particular las autoridades monetarias financieras es ese equilibrio entre restricciones macroeconómicas, tales como las hemos caracterizado, y el gran imperativo y la gran necesidad de dinamizar el crecimiento, de reactivar las economías, de generar empleo a calidad, de reducir la pobreza y la desigualdad, etc. Y también elevar la inversión y hacer frente al cambio climático. Si nos enfocamos ahora, digamos, hasta aquí ha sido más que todo la economía internacional, el contexto. Veamos la región específicamente. Aquí en América Latina vemos que la dinámica trimestral en el 22 muestra una desaceleración ya en el tercer trimestre muy clara. Y ese es un proceso que ha generalizado en los países de América Latina. Como vamos a ver, esa desaceleración desafortunadamente se esperaba continuar en el año 2023. La Cepal dice que el crecimiento de América Central será del 4.2%. El gran cuadro, digamos, de resumen para el año 2022. Ahorita vamos a mostrar el cuadro para el 2023 con las estimaciones de crecimiento país por país, tanto para América Latina como para el Caribe. Entonces, la estimación es que América Latina y el Caribe todo en promedio van a terminar el 22 con 3.7 y pueden ver las diferencias muy pocas en el promedio. Mucha América Latina y el Caribe 3.6, América Latina 3.7, el Caribe. Y ahí lo pueden ver país por país, América Central y México 3.3, solo América Central 4.2, etc. Y ahí también ven el promedio para el Caribe 4.5, excluyendo Guyana, que hay que tomarlo muy en cuenta porque Guyana tiene una tasa de crecimiento extraordinaria por el petróleo. Y eso distorsiona un poco cualquier promedio. Para Noticias 12, Luisa Centeno.